¿Cómo afiliarse a Ecuador Inmediato Premium? Ingresa desde tu dispositivo a YouTube. Busca Ecuador Inmediato. Haz clic en nuestro logo. A continuación, haz clic en suscribirse y en unirse. Se abrirá la ventana de Membresía de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en unirse. Rellena el campo con el número de tu tarjeta de débito o crédito. El valor a pagar será de $3.99 al mes más impuestos y se debitará automáticamente cada mes. Suspende tu afiliación cuando tú desees. Haz clic en pagar y listo. Sé parte de nuestro club de suscriptores Premium y recibe las notificaciones sobre nuestros nuevos editoriales y tendrás acceso exclusivo a contenido que no está disponible en ningún otro lugar. Participa y comparte tus opiniones y comentarios sobre nuestros videos. Recuerda que tu contribución es importante para nosotros. Permítenos seguir contando la historia Ecuador Inmediato 18 años. Saludos amigos. La paranoia del correísmo los acabó día a día. Estamos de muerte cruzada, ¿verdad? ¿Pero por qué llegamos a esto? Preguntémonos. Si vamos a encontrar una razón expuesta por el mandatario ecuatoriano Guillermo Lazo Mendoza ante los medios de comunicación internacional. Todo esto lo hice porque tenía que acabar con el correísmo. El plan perverso de Correa de volver al Ecuador a gobernar. Y resulta que en eso hemos estado estos últimos seis años. Y que la clase política, especialmente la derecha en el poder, demuestra un fracaso estrepitoso. Porque ni ha podido acabar con el correísmo, ni ha podido gobernar en el Ecuador, ni tiene capacidad para seguir adelante. La muerte cruzada es un fracaso para Guillermo Lazo, que no termina su periodo, pero también lo es para la derecha política y sobre todo para el anticorreísmo ampón. El AMPA anticorreísta quiso vivir estos seis años destruyendo a Correa. Y no ha podido. ¿Por qué? Las razones las profundizo en Ecuador Inmediato Premium. Yo le pido que me siga. Y analicemos con dureza qué pasó. No. Quisieron destruir un Ecuador que había dejado la Revolución Ciudadana. Y resulta que ni pudieron eso ni pudieron con el gobierno. El perjudicado ampliamente es el país. Lo que han hecho la clase política, Lenín Moreno, Guillermo Lazo, Fernando Villavicencio y el odio que expande, junto con la prensa rastera y los canales de televisión que viven a diario sembrando el anticorreísmo, terminan por reflejarse en todo lo que ha pasado en el Ecuador este momento. O sea, un proceso cruel que no tiene ningún sentido. Porque quisieron acabar con su enemigo político y no lo lograron. Quisieron destruir la imagen de un líder político y tampoco lo han logrado. En el corazón del pueblo, se nota en las últimas elecciones, está latente la Revolución Ciudadana. Y acabar con el correísmo no se lo consiguió. ¿Qué paranoia más grave vive Guillermo Lazo? ¿Toda la culpa es del correísmo, incluido su fracaso? En Ecuador Inmediato Premium le pido que me acompañe. Profundizo el tema. Como sabe, es una forma de mantenernos activos. Y usted nos acompaña. Afilies Ecuador Inmediato Premium. Denos un like, denos un clic en gracias, aporte en nuestro crofondi y permítanos seguir contando la historia. Estamos luchando por la vida. Ecuador Inmediato, 18 años. La Prefectura creó para ti seis centros Guarmi de Protección Integral de Derechos y modernizó 11 centros de salud y chincha humana. Porque cuando alguien te importa, lo cuidas y proteges. Y para ello, lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro. Porque nos importas. En nuestros centros, tu salud física y mental están en buenas manos. Llama gratis al 1-800-PEBORDI-PARECIDAS y al 1-66 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas. ¿Cómo apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUB también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia.